Compromís confía cerrar su acuerdo con Sumar de cara a las elecciones del próximo 23J este viernes por la mañana. Tanto fuentes de la coalición valenciana como de la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han señalado que el acuerdo aún no está cerrado, aunque se espera que cuaje mañana. Así, los partidos que integran Compromís prueben ratificar este viernes un pacto con Sumar para presentarse conjuntamente a las elecciones generales del 23J, en las candidaturas por Valencia, Alicante y Castellón, a unas horas del cierre de plazo para registrar coaliciones.